Nesquad, turn that shit up, man Pero intente, no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Yo me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como un estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me da el calicuepa No hay imitación, en la nueva era Hay muchos sotocopias, pero tal vez pera Soto, dime cómo haces para que te salga tan boleta Es que hago trucos con mi cerebro Como los hago con la pa' sonar clean, clean Chapulino y delfines quieren sonar como sonamos los king, king side Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales Que puede decir un humano común Pero intenta y no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Dios me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como una estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me dan cali, hueva No hay imitación, en la nueva era Hay muchos sotocopias, pero tal vez pera Soto, dime cómo haces para que te salga tan boleta Tengo trucos con mi cerebro como el olor, clean, clean Chapulino y delfines quieren sonar como sonamos los king, king side Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales Que puede decir un humano común Pero intenta y no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Dios me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como una estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me dan cali, hueva No hay imitación, en la nueva era hay muchos sotocopias Pero tal espera, brrr, soto Dime cómo haces para que te salga tan boleta Clean, chapulino y delfines quieren sonar como sonamos los king, king side Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales Que puede decir un humano común Pero intenta y no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Dios me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como una estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me dan cali, hueva No hay imitación, en la nueva era hay muchos sotocopias Pero tal espera, brrr, soto Dime cómo haces para que te salga tan boleta Clean, king side Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales Que puede decir un humano común Pero intenta y no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Dios me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como una estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me dan cali, hueva No hay imitación, en la nueva era hay muchos sotocopias Pero tal espera, brrr, soto Dime cómo haces para que te salga tan boleta Quieren sonar como sonamos los king, king side Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales Que puede decir un humano común Pero intenta y no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Dios me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como una estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me dan cali, hueva No hay imitación, en la nueva era hay muchos sotocopias Pero tal espera, brrr, soto Chaculino y delfines quieren sonar como sonamos los king, king side Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales Que puede decir un humano común Pero intenta y no le sale suyo de otro mundo Ya lo dije, me eres tú siempre de primerito en la carrera Será que de pequeño llegue a este mundo Pa' decirle a todos que piden pa' afuera No tose los de ellos por mis vidas bellas Como hay muchos muertos, por ti una botella Dios me lo pedí, que te casen en paz Lo miro de arriba como una estrella Se llaman una generación Quieren copiarme todos, me dan cali, hueva No hay imitación, en la nueva era hay muchos sotocopias Pero tal espera, brrr, soto Dime cómo haces para que te salga tan boleta Es que hago trucos con mi cerebro Como los hago con la patineta La neta, sonar como yo A muchos se les ha vuelto meta